Es el paso del cowboy Es el paso del cowboy Que bailan ya rindito Y lo bailan todo el mundo Desde el niño donde viejito Es el paso del cowboy Es el paso del cowboy Este ritmo siempre está bueno Todos los quieren bailar Porque tienen esta rizura Porque tienen calidad Es el paso del cowboy Es el paso del cowboy ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!